¿Qué pasa gente, somos Overfold? Tiene para la Mastu más fácil que para la presentación. Os esperamos el 7 de marzo. En Sala We Rock no faltéis. Falta un cartelito. Una, dos, tres. Hola, somos Overform. Os esperamos el día 7 de marzo en Sala We Rock. No faltéis. No. No.